Bueno, nosotros, sobre todo el compañero Amichetti tiene que ir a encontrarse con los jubilados, también tenemos otras reuniones, pero al escuchar a Horacio, bueno, recordé algo que con enorme satisfacción escuché de quien fue en su momento un joven radical alfoncinista que es el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Y cuando lo escuché, me acordé de algo que nunca debemos olvidar. En instancias como esta, hay que atender a la contradicción fundamental, a la contradicción principal. Y las contradicciones secundarias deben no olvidarse, pero deben esperar. Por eso, esta corriente federal de trabajadores, a pesar de las muchas diferencias que tiene histórica con cierto tipo de sindicalismo, con el que a veces hemos debido cohabitar, está en la CGT, a pesar de que no participa de su conducción. Quisiera, y no lo digo con petulancia, lo digo con humildad, como miembro que fui de la juventud peronista, de la juventud trabajadora peronista, y de la organización Montonero, que esta reflexión ilumine, no de manera obviamente espiritualista, sino desde la sabiduría que tiene el debate posterior en esta asamblea. Esas contradicciones, en un grupo que tiene tanta capacidad de comunicar como este, por las personalidades que le integran, deben ser manejadas con cuidado. Inclusive esta que hace a los burócratas en el sindicalismo, con excelente cuidado, porque si no podemos caer y tropezar con aquellas internas que ventilamos en la parte final de la campaña electoral, en la que perdimos. Les pido por favor eso, les pido someter el individualismo a la persona y que las personas conformemos y estructuremos un movimiento nacional y popular fuerte, recogiendo lo mejor de nuestra tradición política, que es una tradición política muy importante en el mundo, no solamente en la Argentina. El movimiento sindical argentino fue siempre una piedra para las dictaduras y eso ha sido tapado por la historia oficial, la historia oficial de las dos veredas. No lo olviden nunca. Un abrazo grande para todos ustedes en nombre de todos nosotros. No, no, compañero, es para que Héctor haga el cierre. Yo cuando escuchaba a Horacio recordaba que Barbeito, Horacio Guilini, Mujica, Gordo Ferrarese, tantos otros dentro del contexto del movimiento obrero y como eran compañeros que pensaban, eran descalificados como los intelectuales. Eran compañeros que justamente pensaban cómo cambiar la historia y para eso se necesita del pensamiento, pero también de la organización. Nosotros estamos convencidos que con programas, con cuestiones que van más allá de las organizaciones o de los hombres, vamos a lograr que cada vez más haya compañeros que integren, por lo menos a este conjunto de compañeros que se preocupan para producir un cambio lo antes posible. Porque en el tiempo que tardemos en producir una oposición a este programa de gobierno que lleva adelante Macri, muchos van a ser más los compañeros que queden afuera del camino. Eso ya se vivió en la época de los 90. Entonces, no nos volvamos a permitir que se vuelva a repetir. Por lo tanto, este es un poco el compromiso que muchos de nosotros asumimos, como lo dijo bien Berrospe, una organización como la de ellos, que tienen una situación absolutamente distinta, sin embargo están acá, están pensando cómo producir hechos y a través de cuestiones muy concretas, como un programa, el cambio para lo que hoy están padeciendo tantos, tantos compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país. Y esto lo vivimos porque cuando vamos a las regionales, cuando se hablan, se debaten estos temas, encontramos ahí muchos compañeros que coinciden absolutamente con todo lo que se expresa, muchos de los que hoy están acá. Decía, hay muchas cosas que se pueden llegar a decir. Quien les habla de muy poco tiempo, como Secretario General de Molinero, siente que hay muchas asignaturas pendientes que nosotros tenemos por cumplir, pero no tengan ninguna duda que podemos equivocarnos, que podemos seguramente cometer errores, pero siempre en una línea, en una forma de manejarnos que tiene que ser así. a cara de cubierta, sin ningún maquillaje y sin un colectivo que nos lleve por ahí, por la zona de Pilar a pasear. Así que compañeros, muchas gracias a todos. Bueno, simplemente en principio agradecer por la atención de ustedes, creo que esto ha sido una reunión en donde nosotros comentamos, pero para abrir un espacio de trabajo conjunto, esto me parece lo más importante. También aclarar lo que dijo Berrope, que me voy a una reunión de jubilados, que son los jubilados gráficos que festejan el día de jubilados en el camping gráfico, ¿no? Porque en las largas sí nomás. Y simplemente que todo lo que dijimos nosotros hoy también tiene algo que yo creo que en el corazón de todos nosotros está, los nombramos, los recordamos permanentemente, son nombres que han encarnado en su vida, en su entrega, todo lo que nosotros decimos, lo que reflejamos acá, y lo que queremos, lo que anhelamos, el sueño de la sociedad que tenemos, ¿no es cierto? Por eso yo creo que hoy acá flota en el ambiente nuestro querido compañero Raimundo, que falleció hace tan poco, y también figuras como Agustín Tosco, como Atilio López, que le hicimos un homenaje hace un par de semanas, que se cumplían 42 años de su asesinato, y también acá está presente Jorge Di Pascuales, Alfredo Ferraresi, hace poco hicimos un homenaje también en la Cámara de Diputados a los compañeros de la FOTIA, recordando aquellas históricas luchas, a Benito Romano, a Tilio Santillán, y también está acá presente Saúl Ugardini, para acercarnos más en el tiempo a nuestra historia. Ese es el sindicalismo que nosotros estamos comprometidos a seguir practicando. Nada más, muchas gracias. Gracias.